Nos congregamos como familia para celebrar la Eucaristía y con ella dar gracias a Dios por las maravillas que hace en nosotros. Vivamos con fe este sagrado memorial donde Dios Padre nos muestra su infinito amor en su Hijo Jesucristo. Celebremos con fe. Nos congregamos nuevamente en torno al altar para celebrar la Santa Eucaristía. Hoy nos trae la iglesia nuevamente la liturgia para que nos configuremos plenamente con Cristo resucitado. Celebramos el Día del Periodista. Quiero orar por todos los periodistas, los comunicadores, especialmente por todo el equipo del canal Cosmovisión que tan amablemente nos colabora en la transmisión de la Santa Eucaristía. Que el Señor los bendiga y proteja todo este talento humano que a través de los medios de comunicación nos ayuda a la evangelización. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Ante el Señor y con humildad reconozcamos los pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vamos a bendecir al Señor. Nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor. Nosotros los hijos de Dios. gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la herencia del Padre, ten piedad de nosotros. porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, yo nuestro, venerarte de todo corazón y amar a todos los hombres con el afecto conveniente por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios y dejemos que haga huella en nuestra vida para dar testimonio a los demás. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo. Viste al que ves desnudo y no te cierres a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora y enseguida te brotará la carne sana. Te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, gritará y te dirá, aquí estoy. Cuando destierre de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia. Cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. Palabra de Dios El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo brilla en las tinieblas como una luz. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Su corazón está seguro, sin temor, reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. En el justo brilla en las tinieblas como una luz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me presiede saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbra a todos los de casa. Alumbra así su luz a los hombres, para que hagan sus buenas obras y den gloria al Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. El Señor Jesús como todo buen pedagogo y catequista parte de una realidad para darnos a entender una enseñanza. Jesús es muy sencillo en el momento de dar una enseñanza. Lo hace de una terminología tan sencilla que sea entendible incluso para los más pequeños. Acá en este texto de Mateo nos habla de una realidad eclesial muy importante y es el rol que cumple la iglesia en el mundo de hoy. Y para eso trae a colación dos alegorías. La primera es la de la sal y la segunda es la de la luz. Y es supremamente enfático cuando Jesús dice vosotros. Ese énfasis busca separar los creyentes de los demás. Y cuando dice vosotros, lo dice en plural. Vosotros soy la sal de la tierra. Para hacer copartícipe a la iglesia de su misión. De una misión bien concreta en un mundo donde se está perdiendo la credibilidad en las instituciones, en los valores. Miremos la figura de la sal. La sal es un alimento muy antiguo. De hecho, antes de la existencia del dinero el salario se pagaba con sal. En la palabra salario. Pero en el campo de los alimentos la sal ayuda a resaltar el sabor de los alimentos. Sin sal la comida es insípida. La comida no sirve. Es decir, si un creyente solo practica una religión pero no pone en práctico los mandamientos y permite que Dios transforme su vida su vida será completamente insípida. Sin ese contenido de alegría. Sin ese entusiasmo. Sin esa euforia. Y eso le causa un profundo daño precisamente a la iglesia. La sal previene que ciertos alimentos prevalezcan y no se descompongan. En tiempos antiguos no se había inventado aún el congelador y se usaba la sal para que el alimento no se dañara. Ahora, la sal no existe para sí sino que existe para ponerse al servicio de los demás. La comunidad no existe para sí. La comunidad existe para servir al pueblo. Si la iglesia se vuelve sosa ¿Quién podrá salar el mundo? Y la iglesia con su pensamiento con su evangelio. La iglesia da a la existencia un carácter completamente diferente. Porque la iglesia en su misión evangelizadora busca darle novedad a la existencia del ser humano. Por eso, todos los que tenemos que ver con evangelización todos los que tenemos que ver con la iglesia tenemos que estar siempre muy activos de tal manera que podamos darle cierto sabor a la vida y cierto sabor alegre a todo lo que tenga que ver con la parte de la evangelización. De igual manera, Jesús utiliza la metáfora de la luz es ampliamente conocida en la escritura ya en el evangelio de Juan Jesús decía que él era la luz del mundo en el Salmo 30, versículo 9 se nos decía que en tu luz veremos la luz en el Salmo 119 se dice que lámpara es tu luz para mí y guía mis pasos. Y la luz también tiene un papel muy fundamental en la vida de la sociedad. Jesús hablaba precisamente de la luz en una época donde no existía la corriente eléctrica. Ellos utilizaban implementos mucho más antiguos para adquirir la luz como era la tea o recurrían a otros elementos para tener luz y era ilógico que uno tuviera una lámpara de aceite y la introdujera debajo de una cama no tiene ningún sentido porque la luz se hizo precisamente para iluminar lo mismo ustedes sean la luz del mundo ustedes tienen que gastarse por los demás la luz no vive para sí sino que vive para iluminar el camino de los demás por tal motivo nosotros tenemos que ser portadores de buenas obras recuerde que las buenas obras son vistas por los demás de pronto viven en oscuridad y con nuestras obras ellos pueden clarificar el camino por eso en la primera lectura se nos hablaba de obras muy concretas en cuanto a ayudarle al prójimo y en la vida del creyente la acción es importante el hombre tiene que estar en constante dinamismo tiene que ser actuante perseverante de tal manera que las buenas obras la puedan ver quienes están en la oscuridad y al ver las buenas obras puedan creer precisamente en el Señor vivimos en un mundo muy insípido en un mundo con muchas dificultades vivimos en una descomposición social en el relativismo de los valores en un hedonismo desenfrenado el hombre de hoy vive sin sentido en su vida le hace falta cierto condimento que motive a su existencia y a eso es a donde nosotros tenemos que apuntar como comunidad creyente a vivir siempre en el amor de Dios y a darle sentido en la vida de los demás pero para eso usted tiene que ser luz activa y tiene que ser una sal que no se descomponga porque si usted que hace parte de la iglesia de los grupos parroquiales que tiene una relación íntima con el Señor vive una vida insípida dígame que vamos a hacer con el resto de la población de los creyentes que no tienen en quien creer que no tienen en quien guardar la esperanza seamos luz del mundo para un mundo que vive en la oscuridad y tratamos de dar esperanza a una sociedad que a veces se le perdió el entusiasmo y la alegría por existir que la Virgen bendiga nuestro domingo hagamos la profesión de fe ustedes creen en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo nuestro Señor que nació de la Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre creen en la iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna está en nuestra fe está en la fe de la iglesia que alegres profesamos en Cristo nuestro Señor hermanos ante Dios Padre que nunca deja de velar por la iglesia y por el mundo entero presentemos nuestra oración diciendo Padre de bondad escúchanos por la iglesia universal para que se mantenga en la unidad y el amor llevando a todos el mensaje de salvación oremos Padre de bondad escúchanos por los líderes y gobernantes de los pueblos para que con un corazón generoso se entreguen por completo al servicio de todos oremos Padre de bondad escúchanos por aquellas personas que han perdido la esperanza para que abran su corazón a Dios y vivan el amor de que Él procede es oremos Padre de bondad escúchanos por todos los enfermos con quienes nos uniremos en oración especialmente el próximo martes en la jornada mundial del enfermo para que descubran en todos los bautizados el rostro misericordioso del Padre que los acompaña en sus dolencias oremos Padre de bondad escúchanos por quienes estamos celebrando esta Eucaristía para que con alegría y responsabilidad logremos responder al llamado que Dios nos hace oremos Padre de bondad escúchanos todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén todo lo que soy y todo lo que tengo todo lo que amo todo es para ti en el pan y el vino tú te das completo no te guardas nada todo es para mí es demasiado poco lo que yo te ofrezco tuyos son mis días tuya es mi canción es demasiado grande lo que estoy sintiendo tú me das tu vida tú me das tu amor oremos hermanos para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta complacido Señor la ofrenda de nuestro humilde servicio que depositamos sobre tu altar conviértela en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón damos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias Dios omnipotente y eterno porque por medio de tu amado Hijo has querido ser no solo el creador del género humano sino el autor generoso de su restauración por eso con razón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos unidos a los ángeles queremos celebrarte y jubilosos te alabamos por siempre diciendo santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria santo eres santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor como dice en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino y se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros de mismo modo acabada la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe por eso padre santo al celebrar el memorial de cristo tu hijo nuestro salvador al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que el venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos renueva tu iglesia con la luz del evangelio consolida el vínculo y unidad entre los fieles los pastores el papa francisco nuestro arzobispo ricardo y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por discordias como signo profético de unidad y de paz acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de cristo de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo conséguenos llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo con santa maría la virgen madre de dios con los apóstoles los mártires y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por jesucristo señor nuestro por cristo con él y en él a ti dios padro omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos dirijamos con fe la oración que el señor nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes démonos el saludo de la paz cordero de dios cordero de dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de dios cordero de dios tú que quitas el pecado Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo Este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios Él quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Cuerpo y sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el piñador Se convierte ahora en pan y vino De amor en el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte ahora en pan y vino De amor en el cuerpo y la sangre del Señor Oremos Alimentados con los dones de nuestra redención Te pedimos Señor que este auxilio de salvación Nos haga crecer siempre en la fe verdadera Por Jesucristo nuestro Señor Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de mi filial afecto A vos consagro en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón Una palabra a todo mi ser Ya que soy todo vuestro Madre bondad Guárdame y defiéndeme como hijo y posesión vuestra Amén Felicitamos pues a todos los comunicadores en su día Especialmente a todo el equipo del canal Cosmovisión Recuerde seguirnos por las redes sociales A través del canal Cosmovisión En Youtube En LinkedIn En Twitter En Facebook En Youtube Y recuerde dejarnos sus intenciones Para nosotros es muy importante Sus acciones de gracias Sus intenciones Porque nosotros la ofrendamos en la Eucaristía El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Pueden ir en paz Gracias Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu amor por mí Es grande Tu amor La bendición de Dios Todopoderoso Padre 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 La bendición de Dios Todopoderoso Padre